Hoy en el proyecto GOL en la Federación Costarricense de Fútbol hubo asamblea de presidentes de la segunda división con el único punto es que los presidentes conocieran el tema que estaba pasando con los dineros del Municipal Turrialba lo hemos hablado anteriormente ellos dicen, los directores, que no hubo retención de dineros que simplemente lo que hicieron es que pidieron documentación para ver que todo estuviera en orden y dárselos al equipo de Turrialba cuando llegó la documentación que efectivamente estaba en orden ya había una denuncia puesta ante un tribunal de cobro y no pudieron entregar los cheques pero vemos estas imágenes de los presidentes que llegaron el día de hoy incluso estaba la presidenta del Punta Arenas, Alejandra Ordóñez quien, lo vamos a ver más adelante habla de que cree que hay un desorden en la Liga de Ascenso y que eso está afectando el fútbol de la división para subir a la primera división y ella quería que hoy también se conociera el tema de Punta Arenas habló, pero como no estaba en el orden y para poder modificar el orden se necesitaba la mayoría de presidentes o en su caso, perdón, los 18 presidentes más bien, no la mayoría y como no llegaron los 18 no se pudo modificar el orden pero por lo menos si la escucharon apoya al equipo de Turrialba, dice que no hay que permitir que estén pasando estas situaciones y lo vemos, vamos a ver a continuación porque, que dijeron después don Sergio Hidalgo y también el presidente de la Asociación Deportiva Municipal Turrialba Eduardo Fonseca porque hay que aclarar que el presidente de la Asociación Deportiva Municipal Turrialba es don Eduardo Fonseca Don Telvin Cabezas es el presidente del Turrialba FC que es el ente que está administrando ahorita el equipo de Turrialba pero que dijeron cuando salieron de esta reunión vemos lo que don Eduardo Fonseca nos habló Sí, no, la verdad que esperábamos una resolución pero bueno, de acuerdo a lo manifestado por estatuto se tiene que esperar a una próxima asamblea que, bueno, imagínense, se está planificando para el mes de agosto donde se va a dar una investigación de parte del comité director de la federación donde va a estar el fiscal de la liga de ascenso los miembros de la asamblea Carlos López y el presidente Gotobrú pero sin embargo, bueno, yo creo que esto va a aclarar el doctor va a estar suspendido que lo más importante para Turrialba que sabemos que es una persona que va a querer hacerle daño al equipo y bueno, por lo menos en este tiempo no lo va a poder hablar ¿Cuentan con el apoyo de los demás presidentes? Sí, yo creo que don Guillermo hizo una muy buena exposición el mensaje quedó claro hoy no podía darse una resolución pero creo que esto va por buen camino Perfecto, muchas gracias Don Guillermo Obreres Cambronero abogado de Turrialba se hizo presente en asamblea pudo hablar ya que se le dio el poder especial y explicó varios puntos entre ellos tenía en su poder un cheque que le hemos hablado aquí anteriormente que fue firmado por el presidente, el señor Sergio Hidalgo pero que le faltaba la firma de otro miembro el señor Rizo que no pudo firmar y pues trataron de conocer ese tema pero no hubo más allá ahora lo que van a esperar es una asamblea general en agosto para ver si hay destitución del señor Víctor Julio Granados quien es director antes era el puesto vocal ahora se le llama director pero que en este momento está suspendido mientras se hace la investigación porque no quieren que haya que no sea juez y parte al estar metido dentro del seno del comité director de la Liga de Ascenso Don Sergio Hidalgo también nos habló de este tema cuando finalizó esta asamblea y lo vemos a continuación Sí, claro, totalmente este, el tema muy claro el abogado de Turrialba vino y expuso a los asambleístas cuál es la posición de ellos y la situación que se dio en cuanto a los recursos que le tocaban a Turrialba En cuanto, se habla de que no hubo retención de dinero ¿ustedes se mantienen firme en esta situación? No, firme no tenemos las pruebas contundentes de que de parte de la Liga de Ascenso y de parte mía en un momento retuvimos el dinero se le hizo una consulta a Turrialba sobre un acuerdo de asamblea y un acuerdo del comité director donde ellos estaban donde el doctor Granado se estaba pidiendo sobre un dinero que se le daba a él y nosotros incurrimos con el con el debido proceso que se le dio a Turrialba cuando Turrialba hizo el descargo trajo el acuerdo de junta directiva se reunió el 20 de octubre el comité director y procedimos a la entrega del dinero que era lo que realmente correspondía en ese momento ¿Van a seguir esperando entonces todo el proceso legal? ¿Ustedes ya no pueden resolver nada? No, nosotros no o sea, de mi parte lo que siempre he buscado creo que a la junta directiva le ha quedado clara es que lleguen a un arreglo un acuerdo entre las partes para que no sufra pues ni una parte ni la otra creo que desde un principio ha sido claro esto se pudo haber resuelto mucho antes de las dos partes para no llegar a estas instancias que es tan complicada pero sí decirle al pueblo Turrialba la cual Turrialba es un baluarte en el fútbol nacional que tanto de parte del comité director de la liga de ascenso pues en ningún momento quisimos actuar para que esos recursos no llegaran a Turrialba como debe haber sido Tengo entendido que ahorita don Víctor Bernardo se está suspendido ¿Cuándo vuelve él a incorporarse al comité? No, eso depende de depende del juzgado o depende de Turrialba y de él ¿Verdad? Que lleguen a un acuerdo la suspensión es debido a que hay una demanda penal la fiscalía recomendó que se suspendiera el doctor para que no hubiera ningún conflicto de intereses ¿Verdad? Ya es un tema penal es un tema más delicado entonces no queremos que haya o sea que se piense de alguna u otra manera que la liga de ascenso se está viendo o está beneficiando a uno o al otro la cual siempre nos hemos tratado de mantener al margen En la Junta Directiva hablan de que hubo un cheque fechado y sin una firma ¿Ocurrió eso realmente? Bueno, yo puedo dar fe de lo que yo hice ya lo otro no me corresponde a mí yo como le digo yo acaté la orden que dio la asamblea y después el acuerdo del 20 de octubre del comité director donde teníamos que entregar el dinero a Turrialba se procedió en firmar el cheque el cheque estaba ya confeccionado pero yo yo lo yo lo firmé en su momento este y se lo ya lo que pasó de posterior pues yo ya no tengo este pues que ver nada ya como presidente yo cumplí y ya bueno ya sabemos todo que el tesorero se llevó el cheque y tenía que buscar la otra firma y todo el tema entonces ya si no no puedo no puedo opinar de lo que pasó porque cada uno tenemos que ser responsable de nuestros actos bueno me parece que ya está donde tal vez no debía de estar el tema el mismo don Sergio lo dice que tenía que haberse puesto de acuerdo incluso todavía habla de que se pongan de acuerdo para que finalice el tema pero me parece que ya la cancha se embarrialó ya al haber una situación penal no sé hasta qué punto la asociación deportiva municipal turialba estaría ya dispuesto a negociar o que cuáles eran los puntos de negociación también porque si hay una letra de cambio y efectivamente hay una deuda pues entonces no hay nada que negociar si el municipal turialba dice que tiene todo el derecho y que más bien no hay dinero que se prestó entonces me parece que va a estar un poco difícil ponerse de acuerdo en esa situación aunque en los procesos generalmente judiciales yo creo que siempre más bien en algún momento se llama el juez llama conciliación habría que ver que que posición sería el equipo turialba principalmente yo me imagino que que el doctor si va a querer conciliar pero quien sabe el turialba hay muchas cosas a veces dicen que es mejor un buen arreglo que un mal pleito aunque yo eso mejor de todo lo que oí de esta entrevista esta última entrevista mejor no digo nada siento que se enreda un poco don Sergio a mí me deja no me satisface mucho la explicación sobre todo en la parte final que ya se habla del tema del cheque lo que lo que a mí no me calza es eso que se haya entregado un cheque mejor porque se entrega un cheque con una firma mejor no se da el tesorero detrás de la firma y que se yo por lo general el presidente se lo único el tesorero hagamos los cheques van las dos firmas y punto nuevamente deja descubierto desorden y le cuento yo que si alguien le saca provecho de otra manera esta entrevista que hizo usted ahora que que si habla de todo lo que sucedió con el barrio México y demás eso todavía le echa más al saco de hecho la presidenta del punta arena lo dice hay desorden en la liga de ascenso eso es lo que quiero que veamos a continuación porque también hablamos con la señora Alejandra Ordóñez ella pretendía que se tocara el tema del barrio México del punta arenas porque quería como que ya encontrar una fecha en cuando se juegue la semifinal pues obviamente ya empieza a haber un poco de ansiedad para que no hayan por ahí y que se devuelva la hoja verdad y otra vez pero ella habla sobre esta situación que le parece que hay un poco de desorden en la liga de ascenso incluso se hablaba de que querían que rodaran nombres o que rodaran miembros del comité de director pero hasta agosto que es la asamblea ordinaria se pueden hacer los nombramientos antes de eso habrá que esperar pero mejor que fue lo que dijo la señora Alejandra Ordóñez acerca del tema de Turrialba y acerca del tema del punta arenas FC si realmente con el tema de Turrialba se da uno cuenta y lo que pasó con punta arenas y todo el tema del reglamentario uno se da cuenta de que que no hay gente competente para que lleve a cabo lo que es el tema del fútbol de segunda división en este país cuanto el tema de ustedes del punta arenas se va tranquila bueno yo estoy tranquila desde el comienzo verdad porque estaba clara en lo que se propuso y sabíamos que realmente las reglas son claras y las reglas están para que sean cumplidas obviamente uno no quería que pasara esto y no fue nada contra ningún equipo ni nada simplemente de ahí ellos dejaron darle largas al asunto y pasó lo que pasó o sea llegar hasta la final a dos equipos eso para mí o sea es una falta de respeto para las otras instituciones que también que también hacen un gran esfuerzo si me parece me parece que en eso si es muy clara doña Alejandra que no se debe llegar a esas instancias Barrio México fue campeón en la cancha porque se le dio la oportunidad de jugar el partido ahora ahora el reglamento pues hicieron un reglamento ahí que me parece que es donde empieza a haber todo ese problema entonces la situación del Barrio México lo del punta arenas ahora lo del Turrialba me parece que y al decir ellos hablo de la gente de Punta Arenas de que ya había un reglamento aprobado sobre el camino se hizo una reunión se cambiaron los temas pero que no hay validez verdad es una sesión extraordinaria ya yo a mí es otro tema que no me convence la posición de la de la liga de ascenso me parece a mí que y le doy la razón a incoder es que como como va usted jugar dos partidos de cima y final un partido con un reglamento y al fin de semana siguiente otro reglamento o sea es estar jugando dos situaciones que no sabe porque al principio se decía que iba a haber la diferencia se ganaba por goles y por la ventaja pues no ventaja deportiva pero sino que si había empate se sacaba los goles a favor y en contra verdad y al final tuvieron que jugar tiempo extra entonces creó una confusión no se iba a quedar quedito la gente del Punta Arenas pues así lo hizo llegó a una instancia mayor que es el ICODER y ahora fue también la liga de ascenso presentó descargos el ICODER volvió a decir por segunda vez el que tiene que jugar la semifinal es el equipo de Punta Arenas y parece que por ahí van a andar ya quieren buscar la fecha pero como que la liga de ascenso también quiere esperar un poquito más a ver que se puede escudriñar del tema entonces habría que esperar yo escuché una entrevista hace poco en otro medio también televisivo una entrevista en vivo a doña Clemencia Conejo y a don Armando González que conoce mucho el tema de reglamentos y cuestiones de FIFA y demás y los dos bueno obviamente doña Clemencia como parte se va al lado del ICODER mencionando que sí que definitivamente lo de la liga de ascenso fue mal manejado y que tiene que repetirse la liguilla y con Punta Arenas pero lo que me llama la atención don Armando es que les dice que él les recomienda a los miembros del directorio de la liga de ascenso que mejor se retiren porque están quedando muy mal parados no si hoy bueno nosotros lo que tuvimos acceso a la asamblea fueron cuatro minutos para hacer tomas obviamente se cierran las puertas y los acuerdos que ahí se tomen después se quedan para ser expuestos a la opinión pero me parece que sí estaban pidiendo cabezas de algunos miembros del comité director ¿qué dijo Sergio Hidalgo acerca de eso también del tema del Punta Arenas después de de esta asamblea del día de hoy que repito no tenía ningún punto pero que se tocó se tocó lo vemos lo vemos a continuación Tarenas acudió porque tiene todo su derecho y en ese derecho tiene que como dice el reglamento pues lo acataremos ¿verdad? entonces a esperar el miércoles ya eso es el último paso el miércoles esa es la última instancia esa es la última instancia ya la instancia en la federación como lo dice el estatuto tanto de FIFA como la de la federación de fútbol y la de la liga de ascenso la instancia de apelaciones se termina en el comité director de cada liga entonces para nosotros ya el caso estaba cerrado pero ellos acudieron al ICODER y entonces tenemos que esperar esa resolución ¿lo toma por sorpresa ustedes? sí claro nosotros presentamos las pruebas de descargo en todo momento la sorpresa más grande es el tema de las apelaciones que presentó Punta Arenas y se rechazaron por no cumplir los requisitos como deberían de ser y el ICODER parece que no o no entendió o no tomó cartas en el asunto en ese punto entonces será la federación la que se encargue ya por última instancia a definir el tema de el Punta Arenas y también ahora hay que esperar que pasa en la parte del Turrialba al haber una denuncia penal me parece que el comité director de la liga de ascenso se va a quedar ahí esperando que haya acuerdo o que haya conciliación entre ambas partes o que o que el juez de cobro pues vea la situación del Turrialba porque son dos cosas lo que el juez de cobro vaya a decir y lo que la denuncia penal también se vaya a hacer porque son dos juzgados completamente aparte y en la parte de fútbol pues sí ahora Punta Arenas nada más espera el miércoles lo que diga la federación pero situaciones incómodas que está pasando el comité director de la liga de ascenso la segunda no debería estar en esto porque que pasa ahora son dos torneos uno está en el en el desierto por el momento y si Punta Arenas y Guanacaste van a jugar pues van a tener que estar en un mismo tiempo y espacio jugando dos torneos sí así es bueno esperemos a ver qué pasa a ver qué pasa sí no queda más bueno esperemos a ver este tema de la liga de ascenso si es cierto ya lo que es el el Turrialba tendrá que desplazarse hacia Cotobrus el próximo fin de semana la segunda edición continúa en la parte deportiva mientras que en la parte administrativa tienen que resolver algunos temas así que compañeros esa la información que tenemos el día de hoy que se generó en el proyecto Gol allá en Belén de Deredia Belén bueno para que haga usted ese sector del país tiene mucha emoción mucha emoción tenía mucha emoción sí claro por ahí está el CELAC verdad esa cumbre de los países latinoamericanos y del Caribe y también hoy estuvimos con la parte del fútbol en la parte de la liga de ascenso claro sí bueno nada más recordarles que el próximo 4 de febrero es la primera reunión para el próximo torneo de bola negra así que vamos a estar informando a nombre de Puesto de Lotería el 20 que nos patrocina esta información a ver si van a destronar a Turrialba así es equipo de bola negra es correcto sí hago otra otra invitación en los primeros días o más bien sí en los primeros días de febrero es la asamblea ordinaria de socios del municipal Turrialba donde pues van a hablarle a los a los a los socios sobre el tema que está viviendo el equipo y también a ver si hay algún cambio en la junta directiva de la asociación deportiva municipal Turrialba es que hay que aclararlo muy bien en ese sentido verdad por lo menos para esta para este mes de febrero no me queda muy claro si es el 12 o el 13 lo vamos a estar informando bueno todo entendido que está don delvin cabezas como presidente luego está ahí también licenciado machado esa es en la Turrialba FC en la Turrialba FC sí eso pues no sea Alexander Zamora también Alexander Zamora me parece que está incluido me parece que está también el señor Silmer Smith correcto pero esa no es la asamblea que va a haber sino que es la asamblea de la asociación municipal de la que preside don Eduardo Fonseca para que quede de una vez y la invitación para que este 30 de enero pues 31 de enero participen en el bingo a beneficio de la Cruz Roja de Turrialba a realizarse en las instalaciones valor del cartón 500 colones premios de efectivo y conservación 6 de la tarde esto es para que ellos se puedan ayudar en el mantenimiento del combustible y pues la parte operativa de la Cruz Roja de Turrialba el Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Turrialba así que todos invitados sábado 31 de enero y el agradecimiento también a Mueblería del Hogar Turrialbeño por formar parte de Turri Deportes y apoyarnos para que este set que usted está observando nosotros podamos estar muy cómodamente sentados y llevarle la información deportiva de Turrialba nacional y también internacional bueno nos vamos compañeros esperando que ustedes hayan tenido la información a mano y que si Dios lo permite mañana viernes volvemos con más información que Dios los bendiga gracias buenas noches buenas noches y Gracias por ver el video.